El Papa Nicolau es el sistema de detección de las infecciones relacionadas con el virus del papiloma humano y enfermedades precursoras del cáncer cervicouterino. Se realiza en mujeres mayores de 21 años de edad, hayan o no hayan tenido inicio de vida sexual y hasta los 60 años de edad por norma oficial mexicana. El Papa Nicolau se realiza en todas las mujeres que hayan iniciado su vida sexual y idealmente después de su periodo menstrual 5 a 7 días y antes del siguiente periodo menstrual también en el mismo periodo de tiempo, 5 a 7 días. Se puede realizar en mujeres embarazadas y también se puede realizar en todas las mujeres antes de los 60 años de edad por norma oficial. Las infecciones de transmisión sexual o infecciones genitales son la causa de las causas más comunes por las cuales se visita al ginecólogo y una mujer puede presentar una infección genital hasta en 2 episodios al año. Cuando estas infecciones repiten el mismo microorganismo, patógeno o germen pues le podemos llamar una infección recurrente o en el caso de que se acabe de dar un tratamiento como una infección persistente. Es conveniente acudir al médico para poder determinar qué tipo de infección es de la que se trata o de la que estamos tratando a la paciente y es fundamental no automedicarse para no cambiar la evolución ni sintomatología de la misma y es conveniente en las infecciones. Muchas veces vamos al médico tomando un papá Nicolau pensando en que esto nos va a dar la causa específica. Sin embargo, el papá Nicolau está diseñado para las lesiones precursoras del cáncer o infecciones relacionadas con el virus del papiloma humano y olvidamos las infecciones por bacterias, hongos o parásitos que preferentemente o el gold standard de diagnóstico se realiza a través de un cultivo vaginal o genital. Las infecciones genitales pueden ser de diversos tipos. Pueden ser infecciones por hongos, infecciones por bacterias e infecciones por parásitos e incluyendo virus. En orden de frecuencia definitivamente las infecciones bacterianas ocupan el primer lugar, posteriormente las infecciones por hongos y si podemos poner en orden de estadística en tercer lugar las infecciones mixtas. Es conveniente siempre para el escrutinio adecuado o el diagnóstico adecuado de estas infecciones acudir a tu médico para poder determinar a través del estudio indicado que es el cultivo. Existen cultivos también especiales para específicas infecciones como la clamidia o el europlasma o el micoplasma que nos pueden llevar al diagnóstico específico y hoy en día tenemos diagnósticos moleculares para poder darte un diagnóstico específico y también un tratamiento específico para cada una de estas infecciones mencionadas. Gracias. 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 Gracias.